Oye, déjame agregar, Amaro, déjame agregar una cosa corta. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pancho. Solo agregar algunas cosas. Mire, tenemos que tener claro que la banca ya recibió una inyección importante por parte del Banco Central, mejorándole significativamente el acceso a los recursos del Banco Central. Entonces, la banca estaba en un buen pie. Yo, por lo tanto, la pregunta que me haría es, ¿estas líneas de financiamiento con garantía estatal van a poder acceder a algo que no sea un banco? Yo estoy pensando en una cooperativa de crédito, en una cooperativa de ahorro, porque si usted amplía el abanico de posibles dadores, mejor todavía para las pymes. Y lo otro, pedirle a la gente de Corfo y de Cercotec que aprovechemos esta oportunidad, porque hay muchas pymes, Amaro. Por ejemplo, un señor que tenía una cafetería, que evidentemente nadie va a la cafetería, y se ha tenido que reconvertir a un delivery. Para eso probablemente va a tener que comprarse algún vehículo que le permita hacer ese traslado. Bueno, si usted esto lo acompaña de digitalización, de reconversión laboral, y Corfo y Cercotec se ponen las pilas, los centros de negocio se ponen las pilas, hay varios trabajadores independientes que pueden transformarse, mire la vuelta larga, en una pequeña pyme. Y de esa manera tenemos que ir estimulando estos fondos. Ahora, yo quiero insistir en una cosa. Me parece que este anuncio se ha quedado en una patita media coja, que es la patita pancho de los independientes, porque ese fondo es para los informales, es decir, es gente que ni boletea, es gente que tiene una situación laboral súper precaria. Los independientes son personas que prestan servicios ocasionalmente, que tiran boletas esporádicas. Esa gente hoy día está tremendamente angustiada. Y yo lo que creo es que el gobierno tiene que dar una señal en corto plazo de qué vamos a hacer con ellos. Vamos a permitirles no hacer retención en su devolución de impuestos, vamos a permitirles descontar ciertos gastos que están haciendo, por ejemplo, en materia de mensualidad. O sea, ¿qué vamos a hacer con ellos? La pregunta de Cajón es, ¿tienes Chile en las espaldas para poder ofrecer más todavía el diputado? Y vamos entonces también con Francisco Miguel. Muy cortito. Yo creo que es bueno lo que decía Pancho, de reconocer que 24.000 millones de dólares es una cantidad de recursos sumamente grande. O sea, eso hay que reconocerlo, es sumamente grande. Ahora, yo creo, a propósito de la pregunta que me hacía hace un rato, Amaro, de que si esto era mejor hacerlo por ley. Mira, la ley nunca se va a poder meter a este detalle. Por lo tanto, aquí lo que ha hecho el presidente es seguir lo que podríamos decir es el modelo australiano. Que es que juntó a la banca, les dijo, señores, yo les voy a facilitar el acceso al crédito, pero les voy a poner condiciones. Y la pregunta es, y ahí tendremos que discutir, si las condiciones son lo suficientemente exigentes. A mí me gustaría un poquito más de precisión en qué quiere decir con tasa preferencial. Y lo otro, a mí es muy importante, Amaro, la parte del control y la información. Nosotros tenemos que exigirle a la banca que dé información clara a nuestros vecinos y también pedirle a la superintendencia de banco y a la Comisión de Mercados Financieros que fiscalice que cuando esto se llegue a la práctica, los bancos no aprovechen las circunstancias para hacer ningún tipo de salida de letras. Y en eso, yo por lo menos creo que una de las cosas que tenemos que regular, Amaro, urgentemente es la capitalización de los intereses, que es que cuando a usted le postergan el pago de las deudas, le aplican los intereses como parte del capital. Eso es algo que no es aceptable. Clarísimo. Bueno, vamos a ver.